Qué difícil ser padres, ¿no? Padres y madres, cuando hablamos, hablamos de los dos. Y cómo nos reinventamos prácticamente con el paso del tiempo. Todos los días aprendemos algo distinto, nos acomodamos a las circunstancias. A veces nos vamos de un lado y nos vamos del otro, y no nos paramos en el medio. Hacemos lío. Estamos con la doctora Graciela Moresky, que nos viene a dar algunos tips, algunos consejos, pero además a identificar este fenómeno, doctora, de que hay una tendencia a que los padres tengamos como ciertos miedos a poner límites, a que los chicos un poco nos pasen por arriba. Se está percibiendo esto. Sí, cada vez más los chicos se han transformado en los reyes de la casa y los papás, tratando de ser buenos padres, lo que hacen es decir, les doy todo, todo para los chicos. A veces se limitan ellos para que los chicos a veces tienen un nivel económico diferente al de ellos, las mejores computadoras, los mejores juguetes. No hay un límite. Y esto que pareciera, bueno, ser mucho amor, lo que implica es no darle valor a las cosas, que el chico no desee. Está bueno desear. No hay que obturar el deseo de los chicos. ¿Qué quiere decir obturar el deseo? Darles antes casi que pidan, saber qué es lo que quieren y ya estar ahí. No, el deseo es algo que tiene que crecer, que tener como una culminación a partir de un esfuerzo, de ver que no todo es igual. Bueno, este tipo de situación que hay que tener en cuenta para criar a un bebé, a un bebé, a un chico, a un adolescente. Ay, ay, ay. Porque, ¿cómo quedan estos? Después son adolescentes eternos, chicos que les cuesta salir al mundo porque cuando salen al mundo y tienen que competir, bueno, ahí ya no son los reyes. Entonces son chicos que tienen reales dificultades para salir. Ahora, así lo absorben los chicos, ¿no? Chicos, jóvenes o adolescentes. Digo, ¿pero qué pasa con nosotros los adultos? O sea, ¿por qué vamos y nos encajonamos en ese lugar? O sea, ¿qué estamos reemplazando, qué estamos supliendo de alguna manera con esta actitud? Bueno, hace unos bastantes años hubo un éxito editorial de Barilco que se llamaba Miedo a los Hijos. Esto debe haber sido en la década del 80. Y creo que esto es cada vez más. Seguimos con Miedo a los Hijos. ¿Por qué? Miedo a frustrarlos, miedo a que no nos quieran, comodidad. Porque la verdad es que termina siendo cómodo no poner límites a los chicos, darles todo, sentir que estos chicos son nuestra continuación. Hay un, a ver, para un amor narcisista, si por ahí, ¿no? Donde el hijo es esta prolongación mía y yo le doy todo lo que me hubiera gustado tener. Entonces, en vez de ocupar un lugar donde no me identifico con el chico, no es una prolongación mía, es un otro al que tengo la responsabilidad de criar, de educar, de guiar y también...